Antonio Cruz Jiminyan, Luis Antonio Cruz Jiminyan, Luis Antonio Cruz Jiminyan será reconocido. Yo estuve en la clínica de Carlos Jiminyan y vi como el dominio de este joven, con esa sencillez y esa humildad. El reportaje, ustedes lo colocan y yo le hablo encima. El reportaje que le hicimos a Luis Antonio Cruz Jiminyan, lo colocan y yo le hablo encima. Él es hijo del doctor Cruz Jiminyan, pero había que ver esa naturalidad, ese esfuerzo, como él 40 gente hablándole al mismo tiempo, él lograba, dame un segundito, está resuelto, habla a la cama, venga que el doctor lo va a consultar y a mí me impactó mucho y por eso hoy está aquí en vivo Luis Antonio Cruz Jiminyan. Le colocan el reportaje, yo le hablo arriba y no hay problema, es tan difícil eso. El reportaje que hicimos para Luis Antonio Cruz Jiminyan, y se pone, se le da la play. Luis Antonio Cruz Jiminyan, él es hijo del doctor Cruz Jiminyan, fue un muchacho brillante, él tiene que ver mucho con la administración de la clínica y es un muchacho muy valioso, preparado y mucho más. Vamos a colocar al Cruz Jiminyan, a Luis Antonio, para que la gente conozca de quién estamos hablando, una fotografía de él. Luis Antonio Cruz Jiminyan es un joven muy valioso y lo reconocemos como estrella por siempre. Dentro del marco del COVID, él ha jugado un papel sobresaliente, Héctor, sobresaliente. Él ha ocupado un trabajo sorprendente, ayudando y de qué manera. Valoramos y destacamos a Luis Antonio, a Luis Antonio Cruz Jiminyan. Ese joven es muy valioso. Ese joven es merecedor de reconocimiento porque ha tenido una participación sorprendente en este proceso de ayuda a los más necesitados, a los más desposeídos que van a la clínica en busca de ayuda. De tal palo, tal astilla. Bendiciones, Luis Antonio Cruz Jiminyan. Hoy te reconocemos como estrella por siempre, José Capel, que joven más valioso. Luis Antonio Cruz Jiminyan, hijo. Simplemente él es la nueva revolución generacional de lo que tiene que ver con la clínica más humana que tiene la República Dominicana, la del doctor Cruz Jiminyan. Hoy reconocemos a Luis Antonio Cruz Jiminyan como estrella por siempre. ¡Quiero más! ¡Súper exclusiva, Oscar de León! ¡Súper exclusiva!